El Jardinero Incluye una cláusula de no cambio para el jardinero que era de los nacionales de Washington, además de que no va a incluir una cláusula para salirse del contrato durante los 13 años de duración. Esto a solicitud del propio jugador. Así que el MVP de la temporada 2015 se muda para Filadelfia.